¿Cómo está? Muy buenos días a su canal, a todos los televidentes, al pueblo cesano, a la colectividad. Sí, bueno, nosotros venimos preparando la feria artesanal y productiva para este 25, para el día de mañana a partir del mediodía. Ya hemos tenido la coordinación con los dos sectores, uno con el sector artesanal y el otro con el sector de vivanderas. Lo que tratamos es de incentivar la producción, incentivar nuestra comida, también promover el turismo, porque estamos prácticamente ya en la antesala de lo que es el carnaval y lo que viene a ser el día 26, que es el acto central de la conmemoración de los 461 años de la Fundación de Santa Cruz. Entonces, hoy estamos esperando durante el transcurso de la mañana, nos está llegando la avanzada de la Dirección de Industria y Comercio, de la Gobernación, donde precisamente vamos a terminar de afinar los detalles para la instalación de la feria el día de mañana. Entonces, todas las artesanas y tanto también las vivanderas que están registradas, el día de noche hemos tenido una reunión de coordinación, una previa, pero manifestarle de que durante el día es posible que se las convoque para ultimar algunos detalles que son importantes en el tema de su presentación, sobre todo en el tema de las vivanderas, los cuidados que hay que tener a partir de lo que, bueno, siempre todavía venimos arrastrando el tema de la salud pública con el tema del COVID, pero otros detalles que tienen que ser menester exclusivamente del expendio de comida. Y también terminar de ver los detalles que tienen que ver con la presentación de las artesanas. Son dos sectores que van a estar cada uno dividido en un área que nos ha cedido gentilmente el municipio y lo hacemos con el fin y el objetivo de poder promover un poco más la economía venida menos durante toda esta temporada e incentivar el circuito de turismo que viene por el carnaval, que es prácticamente también ya arranca el mismo sábado, y darle un poquito más de presencia e incentivo a las fiestas del 26. Entonces, pedimos a la colectividad, a la sociedad josezana, a los visitantes, de que el día de mañana, a partir del mediodía, nos concentremos acá en la plaza principal. Es una actividad ofrecida y dirigida por su gobernación y la gobernación de Santa Cruz por intermedio de la Dirección de Industria y Comercio para fomentar precisamente las actividades productivas y ayudar en el tema de también el turismo, que es importante para nosotros. Entonces, lo vamos a hacer en el alrededor de la plaza, en el área de la plaza, ya para que... Robin, también tenemos conocimiento que va a haber una feria de libros también por un escritor que es periodista y escritor, como es Samuel Hurtado, que también se va a comprar estas ferias acá para poner los libros que él ha escrito y libros también que han escrito escritores de aquí de San José de Chiquito, que esto es importante, que la gente venga y conozca, principalmente a los alumnos, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Es importante también que tenemos la presencia de ellos y también les vamos a ceder su espacio. Estará también en un área más apegada al lado de las artesanas, ya, cercano ahí. Deremos su espacio apropiado y que, bueno, reúna las condiciones para poder exponer los libros que son de los chiquitanos o oriundos o cruceños. Entonces, todos tendrán la oportunidad. Así que los esperamos para el día de mañana. Bueno, la inauguración irá a ser al mediodía con los secretarios de Desarrollo Productivo. Y, bueno, toda la comitiva que esté, invitamos nuevamente al pueblo cesano que venga, aproveche la oportunidad y le demos un buen semblante a esta feria y a las previas a lo que es el 26 de febrero.